Y nos vamos a dejar, me perdonan la palabra, de cojudeces. Yo trabajo con un equipo. Aquí no es cuestión de una señora que tiene un padre famoso o de otro tipo que se pone pantalones escoceses o de una media roja que dice que sabe hacer las cosas y nunca ha hecho nada en su perra vida. ¿No?